Los pasos vencidos Zapatos derretidos Sirena quiebra Y el silencio se desvela Marea de coches Peleas y derroches Dice la leyenda Que no somos los que cuentan Bajo el mismo sol Sobre el mismo latido En la misma prisión Todos buscamos un sentido Amén Arterias descorchadas Amantes sin medidas Desnudan las paredes Los gritos y bocinas Bajo el mismo sol Sobre el mismo latido En la misma prisión Todos buscamos un sentido Todos buscamos un sentido Un sentido Bajo el mismo sol Sobre el mismo sol Sobre el mismo latido Sobre el mismo latido En la misma prisión Todos buscamos un sentido ¡Vamos! ¡Ah, eh, eh!